La Vida Sueltos enlazan a mi cabeza Si pensabas ir al lugar Donde los paganos van Póngalo junto, invitación extraño Despierto, alguien arrastra mis huesos Nosotros ascendemos en la tarde Y recuerdo tu sonrisa Con el viento salvaje Hay algo vacío Cuando empieza Viajo sin rumbo fijo en mis botas viejas Cabos sueltos enlazan a mi cabeza Si pensabas ir al lugar Donde los paganos van Póngalo junto, invitación extraño Música Póngalo junto, invitación extraño Póngalo junto, invitación extraño